En el barrio donde vivo, a una señora le llevaron a la cárcel a dos de sus hijos. El mayor lo agarraron primeramente con droga, antes del estado de excepción. Posteriormente, un año y medio le toman a su segundo hijo, el menor. La señora fue a la cárcel en busca de su primer hijo, más bien del menor, y encuentra al hijo mayor casi subiéndose a un autobús que está en el programa de confianza. Sale a trabajar. El hijo mayor le dice a madre, tú vienes a pelear para sacar a mi hermano. Te pido una cosa, no lo saques, no pelees. Lo mejor que a mí me ha ocurrido es estar aquí. Yo puedo trabajar, gano algo, pero tengo un trabajo. Afuera, mi vida estaba en peligro, estaba vendiendo droga. Era una persona que estaba por el mal camino. Madre, no saques a mi hermano, aquí va a estar muy bien. Esos son testimonios que no se cuentan. Amigas y amigos de Mundo Dominicano TV y Santo Domingo al Día, saludos nuevamente desde nuestros estudios en Miami. Señores, el tema que vamos a tratar en el día de hoy tiene que ver con la inauguración de la cárcel de El Salvador. Un ejemplo para el mundo de que el país más pequeño de Centroamérica, oígame bien, tiene la cárcel más grande del planeta. Vamos a conectar en breve con Martín Mayen en directo desde San Salvador. Pero antes, queremos que ustedes le pongan atención a este video que precisamente se produjo el día de la inauguración de la cárcel de El Salvador. Vamos a avanzar. Y avanzando también un poco, señor presidente, una de las cosas que tal cual usted nos lo indicó, podemos garantizar que toda persona que ponga un pie entre y esté en este centro de confinamiento, vamos a tener una vigilancia 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Presidente, quiero informarle que a diferencia del pasado, que las cárceles se adecuaban en zonas urbanas, a la par de una escuela, a la par de un mercado, a la par de otros espacios habitacionales, este centro de confinamiento del terrorismo se ha construido en un espacio totalmente aislado. Se adquirieron 236 manzanas, de esta el área de construcción son 33 manzanas aproximadamente, lo cual equivale a 7 veces el Estadio Cucatlan. El área de construcción, 7 veces, lo que se adquirió será 8 veces más. Así es, presidente. Y también decirle que este se constituiría como la cárcel más grande de todo América. ¿Así? Así sería. También, pues, se ha tratado de garantizar que todo el suministro de energía eléctrica, de agua potable, sea totalmente independiente. Para no afectar a las comunidades. Para no afectar a las comunidades y a las zonas aledañas. Aunque estamos en una zona que no es urbana, estamos... Aunque estamos en una zona lo más aislado posible. Pero, de igual manera, se trató de garantizar construir pozos de agua potable, construir subestaciones de energía eléctrica. Vamos a conectar inmediatamente con un gran hermano, un gran profesional, Martín Mayen, para que nos diga su reacción respecto a esto. Yo quiero hablar largo y tendido, como dicen con Martín, sobre este tema. Pero primero vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te sientes? Muy bien, Aldo. Gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con nuestra gente de la República. Yo tengo mucho amor por tu país, ya tú sabes eso. Como Martín está en El Salvador y ha visto todo lo que hace el gobierno a favor de, sobre todo, de la seguridad de la ciudadanía, vamos a recopilar con él a preguntarle qué realmente ha sido la reacción. ¿Cuál ha sido la reacción, no solo tuya, sino de la población, cuando ya se dirigió a todo el país el día de la inauguración de esta cárcel, Martín? Sí, la reacción básica no solamente es de la población, sino también de toda la nación, la región. Nuestra tierra hoy huele, se siente en el ambiente, en el aire, se respira tranquilidad, seguridad, paz en las calles. La seguridad es primero y eso el presidente Nayib Bukele lo ha tomado muy en serio. Anteriormente era una agenda de política, sin embargo, siempre se transó, se negoció con la inseguridad, dejando a las entidades de miedo y muerte sueltas, diezmando a la población joven. Se diezmaban a los salvadoreños. Eran miles de muertes y diariamente eran decenas. Hoy, gracias a Dios, llevamos muchos días, cientos de días con paz, con seguridad, calma. Eso se respira en el corazón, en el ambiente de los pequeños comerciantes que ya no son extorsionados, ya no se les pide la famosa renta. Todos vivimos en paz. Anteriormente, a un transeúnte, a cualquiera, se le pedía la renta por pasar en su propia colonia, en su propio barrio, cualquier lugar. El comentario que hoy se hace cuando uno visita a una persona en su barrio es antes usted no podía entrar aquí. Entraba, sí, pero no salía. O sea, que lo retenían, lo mataban, lo desaparecían. Eso era típico en nuestro país. Hoy ya no. Y esta cárcel, que está a 72, 74 kilómetros al sureste de San Salvador, está inspeccionada por el presidente Nayib Bukele, luego de haber lanzado hace 10 meses una guerra contra las pandillas. La que sería la cárcel más grande de América, encerraría a 40 mil pandilleros en un predio de 166 hectáreas y una decena de pabellones que ocupan 23 hectáreas, según Romeo Rodríguez, el ministro de Obras Públicas, declara. Hay muchas cosas que destacar en torno a esto. Y uno de los principales legados que le va a dejar ese presidente a ustedes y al mundo, es precisamente, pues, primero pensar en acabar con la delincuencia y con la inestabilidad que eso provocaba en El Salvador. Hay muchos países del mundo que están celebrando esto, precisamente porque yo creo que sí, por una de las cosas que se deben imitar, se debe imitar no solo en Latinoamérica, sino en el planeta, es precisamente esta demostración de, si se puede decir, de cuidado que debe tener una sociedad de agresividad en torno a la ciudadanía. ¿Cómo protegerla de esto que en el caso de tu país ya era prácticamente una especie de terrorismo lo que había, en todos los sentidos? Porque duele, señores, que un grupo de ilegales le cobren a usted hasta para andar en la calle o poner un negocio como si fueran el mismo gobierno. Yo creo que era como una especie de gobierno paralelo. Pero me da mucha satisfacción producir este programa precisamente porque yo creo que, bueno, que nosotros recordemos, Martín, es la primera vez en el mundo que un país de la dimensión que tienen ustedes pues supera a potencias tan grandes como Estados Unidos o la misma Unión Europea donde no existe una cárcel que albergue tanto presos y que definitivamente esto representa para esos delincuentes una especie de o se controlan o lo controlamos. ¿Qué tú crees sobre eso? Mangú Café y Restaurante Mangú Café y Restaurante es restaurante de familia donde usted puede sentirse a venir a comer en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café y Restaurante. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los kipes, empanadas de yuca y pastelitos que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café y Restaurante, Yo creo que cuando la prioridad de un mandatario es la seguridad y la brinda, o sea, la persigue y la brinda a su población, se corona, se corona el ambiente de paz, de unión, de libertad. No así cuando tú prestas atención a entidades internacionales que te quieren someter a unos derechos humanos, entre comillas, a base de privar los derechos humanos de toda una población, por unos 50 a 70 mil terroristas. El SECOT, el centro de confinamiento del terrorismo que se abrió en El Salvador, precisamente está y va a jugar el papel de confinarlos, de tenerlos ahí guardados para que el resto de la población podamos estar en paz. Este muro perimetral que mide 2.1 kilómetros, que será vigilado día y noche por 600 soldados, 250 policías en el interior, nos da la seguridad de que van a estar guardados y esperamos que esto continúe, no solamente que no venga otro gobierno y diga, no, 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 vamos a destruir esto y vamos a hacer maquila, por decirlo así, para dar trabajo a la gente. La filosofía que se busca detrás de esto es lograr de verdad la seguridad primero de los salvadoreños. Uno no sabe, Martín, realmente cuál es el plan de Bukele, de su gobierno, que, bueno, por todo lo que hemos visto y escuchado, será reelecto, porque con este tipo de garantía que ha logrado al tener o al llevarle a tu país, a El Salvador, esta especie de regalo que necesitan todos los países del mundo, todos los países que existimos sobre la tierra, de tener derecho a la tranquilidad, yo creo que él tiene asegurada su reelección, pero como tú dices, será respaldado para un posible, bueno, para la reelección y sobre todo se seguirá en este mismo, en este mismo sentido, por este mismo camino de brindarle a ese país que tanto lo necesitaba. Señores, como decimos en nuestra portada, un país que es el pequeño, el país más pequeño de Centroamérica, me acuerdo cuando tú le decías el purgarcito de Centroamérica, así cariñosamente, que le dé este ejemplo al mundo, lo que yo, Martín, creo que sí, con lo que tú acabas de decir sobre las organizaciones de derechos humanos, habrá para, sobre todo, una gran lección para organizaciones del mismo tipo y en cualquier país sobre, caramba, que se deben limitar este tipo de gracia que otorgan, por ejemplo, organizaciones como la de los derechos humanos que dicen, no, que la vida sobre todo, ajá, pero importa la vida del asesino, del asaltante, del violador, más que el que quiere vivir tranquilo, que tiene el mismo derecho a vivir. Saludo hermanos dominicanos, donde quiera que te encuentre, tú tienes una responsabilidad con tu pueblo, con la República Dominicana, dile no al doctor Leónel Fernández, dile no a la fuerza del pueblo que es lo mismo que el PLD, lo mismo dirigente, lo mismo actore dentro de la corrupción, disfrazado para seguir destruyendo a la República Dominicana. Por eso es que hoy la República Dominicana se encuentra en esa gran descomposición, social, ese crecimiento de la pobreza y de la extrema pobreza, tanta criminalidad. El doctor Leónel Fernández ha sido el corrupto número uno, junto a Danilo Medina, Margarita Sedeño, dentro del mismo peledeísmo, son los mismos actores hoy que la fuerza del pueblo. Dile no al doctor Leónel Fernández. Felipe Baez, presidente Movimiento Dominicano Internacional. Toda ONG que no tenga una causa, ellos hacen. Ya hablando seriamente, si continúa la inseguridad, muchas ONGs van a continuar operando, pero si no continúa la inseguridad, sino que hay seguridad, se les terminó la vida a esas ONG. Claro, y el que se puede decir, el protagonista de que se le haya terminado precisamente tiene un nombre y un apellido, que es Bukele. Bueno, Martín, algo más que hay. Nosotros, oye, nos sentimos felices y hemos visto que todas las historias, precisamente cuando se habla del Salvador, se habla primero de la seguridad que ha llevado Bukele a esa nación, pero nosotros nos sentimos felices también como parte de Centroamérica, como parte del Caribe, como parte del mundo que habla español, de Latinoamérica en general, de que ustedes tengan un gobierno con tanto coraje, tanta decisión, y no sabemos ni nos importa de dónde salió el dinero para construirla, pero es una muestra de que todo se puede, señores, de que el país, lo que ha logrado el Salvador, repito, no sabemos de dónde salió el dinero, pero a nosotros no nos importa el dinero de dónde haya salido, porque los otros gobiernos no dan un ejemplo en el mundo, dicen lo mismo, voy a coger dinero prestado, no para dilapidarlo ni quedarme con él, sino para construir una cárcel que de hecho el solo hecho de existir una cárcel como esa ya tiene a los delincuentes, pues como dicen por ahí, tranquilos como una foto, Martín, Mayer. Oye, algunas personas opinan desde el prisma, desde el cristal que ellos pueden ver, algunos desde el punto económico, lo que tú acabas de mencionar, y solamente están enfocando que la economía está disminuyendo, todo eso, y que nos estamos endeudando, pero eso ha sido un patrón que se ha traído, no es que nosotros seamos, que el presidente Nayib Bukele recibió a este país cero deuda, cero problemas, cero inflación, mentira, pero si se ha gastado y tenemos cero muerte, oye, nos endeudemos lo que nos endeudemos, que cojan prestado, que cojan prestado hasta hasta el final, un alma que se salve vale más que los trillones que nos podamos endeudar, en lo personal, yo tengo que pagar más impuestos, los pago de corazón porque mis hijas, mis hijos tienen paz y seguridad, y mi alegría y mi paz no está en negociación, anteriormente aquí en El Salvador tenías que pagar por tu libertad, por tu paz, por tu alegría, y andabas en gran tensión, hoy podemos decir como la CNN ha anunciado algunas cárceles más grandes del mundo, CNN dice que la cárcel de El Salvador con 40 mil presos se posiciona como la cárcel más grande del mundo, en Silibri de Turquía 22 mil 781 presos en la cárcel que instalaron en 2019, en Rickards Island Jail en New York 10 mil presos antes de la pandemia, y El Salvador como tú decías, el país más pequeño, 24 mil kilómetros cuadrados, apenas menos de una, bueno, unos 7 mil, 7 millones de habitantes, tenemos esta cárcel, ahora, nos sentimos orgullosos de eso, lo que podemos decir es que nos sentimos orgullosos de que alguien ha venido a tomar en serio la seguridad y la vida de los salvadoreños, señores, la vida no está en juego, ni se tiene que poner a contar a los chavos el dinero, usted no se tiene, no, es vida, hay que respetarla, admirarla, armarla, protegerla, y si un país tiene como política seguridad primero y la ofrece y la da, mis respetos, mis respetos, igual, igual, te voy a decir algo, algunos políticos aquí dicen, bueno, fue un chiripazo, un chiripazo fue una casualidad, esto es una casualidad, especialmente los economistas, eso fue una casualidad que le salió de la manga, se le salió a Bukele, él no tenía la historia, en la historia de no solo del salvador, sino de todos nuestros países, señores, nadie ha demostrado tanto coraje, en la historia, óigame, del descubrimiento de América, no había pasado ni siquiera aquí en los Estados Unidos que se apaciguara y se acabara con una banda que como la llaman ustedes, que no solo era una banda criminal, sino terrorista, porque daban para acabar con la paz de ese país, señores, hacían lo que fuera posible, adelante Martín. Te comparto algo de una experiencia personal, en el barrio donde vivo, a una señora le llevaron a la cárcel a dos de sus hijos, el mayor lo agarraron primeramente con droga, antes del estado de excepción, posteriormente, un año y medio le toman a su segundo hijo, el menor, la señora fue a la cárcel en busca de su primer hijo, más bien del menor, y encuentra al hijo mayor, saliendo, casi subiéndose a un autobús, que está en estado, está en el programa de confianza, sale a trabajar, el hijo mayor le dice a madre, tú vienes a pelear para sacar a mi hermano, te pido una cosa, no lo saques, no pelees, lo mejor que a mí me ha ocurrido es estar aquí, yo puedo trabajar, gano algo, pero tengo un trabajo afuera, mi vida estaba en peligro, estaba venida, vendiendo droga, era una persona que estaba por el mal camino, madre, no saques a mi hermano, aquí va a estar muy bien, esos son testimonios que no se cuentan, pero que son real, la señora me enseñó la foto de su hijo mayor y me dice, me siento mejor, me siento en paz. Bueno, oye, un ejemplo del logro, señores, de que el hombre necesita una segunda oportunidad, pero no siempre se encuentra esa segunda oportunidad en las calles, sino que miren, el ejemplo que acaba de hablar y decirnos Martín, Martín, te agradecemos esta valiosa entrevista, todo lo que nos ha contado, sobre todo esta última parte, porque yo creo que sí, que ya con este tipo de testimonios, bueno, queda comprobado que valió la pena construir esa cárcel en El Salvador y ojalá se puedan construir en todos los países del mundo si es para arreglar nuestra sociedad. Aldo, concluyo con esto, yo pensé que, bueno, es que nunca pensé que este momento iba a ser posible en El Salvador, es como cuando tienes un cáncer y ya hecho metástasis en un cuerpo, es imposible, sin embargo, en estos imposibles y algo que quiero agregar, nosotros estuvimos orando por el presidente Nayib Bukele y en esa oración solamente pedíamos que Dios pusiera a alguien que fuera obediente y es lo que está haciendo el presidente, obediente al deseo de Dios. El Salvador tenía por ley que ser un faro de luz para las naciones y en estos momentos lo es, un faro de luz, pero si el presidente no se hubiera puesto a la disposición, su corazón de seguir el deseo de la divinidad, de decir, es necesario desarraigar, destruir, remover los cimientos, las estructuras, no se hubiera hecho nada. Bien, bueno, Martín Mayen, muchísimas gracias. En directo, señores, desde El Salvador nos ha dado precisamente este tipo de información que tanto lo necesitamos. No es lo mismo conocerla a través de otros medios que a través de Mundo Dominicano TV. Ya lo saben, queremos, señores, que ustedes nos dejen sus comentarios, compartan este video, le den like y sobre todo se suscriban a nuestro canal y así YouTube le avisará cada vez que tengamos nuevo contenido en el aire. Mientras tanto, pásenla bien y hasta la próxima si Dios quiere. Hermanos todos latinoamericanos. Cuando más grande y fuerte te creas, pon la humildad tu cetro. La humildad nunca despierta codicias ni maledicencias y engrandece aún al más grande. El mar, siendo tan grande, se sitúa más bajo que los ríos y de esa manera humilde, todos los ríos vienen con sus aguas frescas a entusar el mar. Por grande que sea, sitúate más bajo y crecerás.